Y al entregar las obras de ampliación y modernización del periférico Pablo García de Montilla en Campeche, el presidente Peña Nieto aseguró que su administración está trabajando en la mayor inversión para mejorar la red carretera del país y esta contempla la construcción de 52 autopistas, 17 que ya han sido entregadas y 26 que están en licitación. De estas autopistas, de estas 52 autopistas, 17 ya se han concluido. 26 están en curso de realización y otras más habrán de licitarse para que podamos alcanzar esta meta. Somos un gobierno que así como queremos significarnos en la construcción de kilómetros de carreteras y de mejor comunicación en la geografía nacional, nos queremos también significar en la generación de empleos y lo estamos logrando. A 34 meses de esta administración, aquí ya se dijo, 1 millón 614 mil empleos han generado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.